Yo creo que la resolución es, para empezar, ajustada a derecho, respeta lo que nosotros llamamos el debido proceso y detalla claramente los elementos de convicción que tiene el juez para el procesamiento. Yo creo que esta es una situación clara, son 30 fojas, detalla, hace todo un detalle y toda una locución de por qué llega él a pensar que es Mangieri, solo Mangieri quien pudo haber matado, como bien dijimos, con alevosía, con alevosía es aprovechándose de la indefensión de la víctima. ¿Cuál es la postura de los abogados defensores de Mangieri ahora, con tantas pruebas? No, a ver, la postura de los abogados defensores de Mangieri ya dijeron que van a apelar, cuestión que es bastante simple, dicen que van a apelar, obviamente entiendo, por falta de motivación.